Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, sí señor, que adoramos Jesús. Ya no eres tan divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vive sin ti. ¡Gracias! 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 Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Gracias Jesús, por darme la oportunidad de beber y comer tu cuerpo, Señor. ¡Aleluya!